En la Universidad Autónoma de Chile, Sede Temuco, se inauguró el año académico 2012 con una clase magistral a cargo del vicerector de esta casa de estudios. Hasta la actividad llegaron autoridades académicas y regionales para conocer los principales proyectos y desafíos de este periodo, siendo uno de ellos invertir en educación para terminar con las diferencias sociales. Bueno, la tónica es volver a las raíces de la universidad, volver a la tradición de esta universidad, de esta tradición regional de esta universidad, a los principios y valores de la universidad en general, que son la búsqueda de la verdad, el conocimiento del saber superior y, por ende, su proyección en el futuro. El discurso sobre el sentido de la universidad estuvo enfocado en los valores que se entregan y sobre la importancia que tiene no solo a nivel educacional, ya que es en ella donde se crean lazos y se aprende de la vida, más aún en una casa de estudios que es reconocida a nivel nacional por su alto estándar de calidad. Ahora, en términos de mejoramiento de calidad, que es uno de los temas fundamentales para la universidad, porque hemos estado necesitados en una cultura de calidad y queremos intensificarla y, por supuesto, consolidarla, tenemos para este año la acreditación de varias carreras. Un nuevo año que, según el vicerector académico, traerá grandes avances, como mejoras en el modelo educativo y pedagógico y un rediseño curricular. Además, se realizarán evaluaciones constantes para detectar falencias y solucionar las debilidades. Esperamos un compromiso cada vez mayor de los estudiantes. La sociedad reclama cada vez más un protagonismo mayor en el proceso formativo de los propios estudiantes. Ellos tienen que entender que la sociedad les pide algo, la universidad les pide algo. Ellos tienen que demostrar en el contexto que van a ejercer sus funciones futuras, de que son efectivamente un aporte. Medidas pensadas para mantener una cordial relación con todos los estudiantes y seguir creciendo junto a ellos para formar a profesionales de excelencia en la Universidad Autónoma de Chile.